bueno amigos en este vídeo me lo han pedido muchísimo muchas de ustedes de las personas que me preguntaron por el grupo de afiliados y de afiliato me han preguntado acerca de que cómo generé mis primeras ventas de que que realicé para que en 27 días pues tenga 1600 dólares aproximadamente entonces el día de hoy voy a responder preguntas para que ustedes bueno las preguntas que ustedes me han hecho a través de instagram a través de mis redes sociales y vamos con la primera pregunta dice qué método uso si lo uso orgánico o lo uso a través de publicidad en facebook si utilizo las dos digamos las dos cosas de una u otra manera bueno utilizo el método orgánico al principio inicié con el método orgánico el método orgánico es que lo hice a través de mis redes sociales a través bueno más que todo de instagram y las primeras ventas fueron como 6 ventas a través del método orgánico ya después empecé con la parte de publicidad en facebook apps y ya empecé a optimizar mis campañas afiliadas me ayudó mucho también en este proceso entonces ha sido muy bueno en utilizar el método con publicidad también dos segunda pregunta cuánto dinero invierto yo le recomiendo a muchas de las personas que están iniciando aquí es que ustedes inicien con dos dólares diarios porque porque la cuenta de su facebook apps debe de calentarse esto para para que ustedes no tengan errores para que después no les bloqueen la cuenta por ahí vamos a subir también un vídeo con uno de los chicos que hace parte de afiliatum y que también le ha sucedido que le han bloqueado muchas veces su cuenta en facebook facebook entonces ahí está si inviertes inicias con dos dólares diarios y después vas aumentando el presupuesto la idea es que ustedes tengan muchas campañas para que ustedes prueben si funcionan o no listo y las campañas que no les están funcionando ustedes simplemente la desactiva y continúa siendo más campañas la idea es que ustedes no paren de hacer campañas también la tercera pregunta cuántas horas le dedico al día la verdad es que a veces le dedico como dos horas al día solamente en realizar campañas en colocar publicidad en aprender por lo menos de otros cursos sin embargo depende eso también porque hay días en los que si le dedico full toda la mañana y hay días en los que simplemente le dedico unas dos horas diarias la cuarta pregunta qué segmentación utilizo y esta pregunta también me la he dicho muchísimo la segmentación que yo utilizo y que le recomiendo mucho es en mi caso personal yo soy de colombia así que yo segmento mucho a colombia pero también segmento lo que es méxico chile argentina también entonces ahí está para que ustedes también empiecen con esa segmentación lo ideal que ustedes deben hacer es también llegarle a ese público objetivo una edad aproximadamente de 20 años en adelante es propicia para este tipo de digamos de publicidades porque le van a llegar a una segmentación de mercado la cual tiene el dinero y el recurso para comprar sus cursos sigamos en la quinta pregunta por qué no genero conversiones y esta también es otra pregunta que le han hecho muchísimo cuando ustedes no generan conversiones es por la respuesta anterior porque de pronto ustedes están segmentando un público ejemplo a mí me pasaba que estaba segmentando un público de desde los 15 años hasta los 25 y obviamente pues digamos que un niño de 15 años no tiene para comprar estos cursos a menos de que sus padres le ayuden en este proceso entonces la recomendación es que haga muy bien esa segmentación puede ser que estén recibiendo muchas conversiones pero no van a generar ninguna venta por esa misma razón vamos con la sexta que que cómo responderle a mi cliente y esto es algo que yo es fundamental a la hora de responderle a su cliente y es que usted lo haga a través de audios a través de un vídeo de hecho miraba en la semana del emprendedor de hotmark que es importantísimo también de que uno se conecte con ese cliente y lo haga a través de por lo menos un vídeo un vídeo que no dure mucho tiempo pero que si conecte con ese cliente que usted le pueda resolver todas sus dudas y todas sus preguntas listo vamos a la siguiente viendo otros productos no amigos me dediqué solamente en este momento a vender afiliato sin embargo estoy mirando la posibilidad de empezar a vender otros productos sigamos y esta es la última pregunta haces tus propios anuncios entonces les cuento si yo hago mis propios anuncios por qué razón hago mis propios anuncios porque esos anuncios digamos que los anuncios que nos da mike que no es tan mal utilizarlos sin embargo ya muchas personas los están utilizando y están utilizando seguidamente entonces las personas empiezan a ver el anuncio una dos tres cuatro veces una el anuncio de mike y pues obviamente no van a entrar lo que les recomiendo yo es que hagan sus propios anuncios de que ustedes mismos salgan a cámara y le muestren a la gente de qué se trata todo esto y bueno esas son algunas de las preguntas que ustedes me han hecho igual aquí abajo les voy a dejar mi instagram si tienen más dudas tienen más preguntas me las pueden hacer hago este vídeo porque hace unos días yo publiqué en grupo en el grupo de afiliados que yo había en 21 días generado aproximadamente mil 100 dólares quiero mostrarles que es real y que en estos momentos vamos por los mil 600 dólares aproximadamente entonces ahí está amigos si se puede quiero mostrarles de que de verdad es posible realizarlo y voy a mostrarles el vídeo para que ustedes no se desanimen en la siguiente en este vídeo mostrarles también de qué se tratan estos picos de venta y cómo he ido evolucionando con el tiempo quiero mostrarles que estos son mis ingresos en los últimos siete días quiero mostrarles que no quiero mostrarles con esto de que no se desanimen amigos porque he visto muchos de ustedes que se desaniman que pierden como la fe y bueno la idea es que ustedes obviamente van a obtener estos ingresos y siguen el paso a paso si ustedes mismos se auto educan entonces por lo menos miren les voy a mostrar aquí tu ingreso de 127 dólares cierto pero miren acá miren aquí 31 dólares solamente en un solo día que quiere decir eso que realice solamente una sola venta cuando venía realizando ya ventas diarias al menos unas tres ventas diarias entonces pero miren el siguiente día nos recuperamos miren esto pero volvimos a trabajar volvimos a caer nuevamente eso que quiere decir quiere decir que usted es importante que no solamente se quede con el curso en el caso de afiliate pues no solamente se quede con afiliate sino que busca aprender afuera busca aprender también a través de vídeos en youtube que sea usted mismo de esta manera usted va a obtener sus resultados y que no se desanime es muy posible que usted realice estos resultados si usted mismo se auto educa otra cosa importante que les estoy diciendo a muchas personas es que aprendan de oratoria importantísimo porque por lo menos yo vendo mucho por mis historias de instagram entonces ustedes aprenden de oratoria le pierden el miedo a la cámara eso les va a ayudar un montón espero volverlos a ver en un siguiente vídeo de hecho ya tenemos grabado otro vídeo donde les explicamos donde hacen pues ya han sido muchas muchas preguntas nos han hecho a través de mensajes en instagram entonces como ustedes nos han dejado tantas preguntas hicimos otro vídeo que esta vez lo hicimos con jonathan que jonathan ayudó en todo mi proceso y en este vídeo también explicamos más de estas preguntas para que estén pendientes suscríbanse al canal que está aquí suscríbanse y van a tener también estén muy pendientes de estas preguntas y respuestas que vamos a estar realizando en el resto de la semana listo entonces espero verlos ahí no se animen yo lo pude lograr sé que ustedes también lo pueden hacer y nos vemos en un próximo vídeo muy pendientes ahí para que vean los siguientes vídeos